Todo fiel discípulo del buen Jesús, demostrará su amor y lealtad. En el diálogo estudio de nuestra lección, y la palabra viva de Jesús. Si diariamente estudiaré mi lección, con fidelidad, corazón y fe, asistiré cada sábado con emoción, y una grata ofrenda traeré. El Señor bendiga a todos los que están en sintonía en esta hora de la mañana. Tal vez usted está listándose para ir al trabajo, o ya va para el trabajo y va usted en conexión con nosotros para estudiar la lección. Pues a usted le deseamos un bonito día. Le deseamos que el Señor le acompañe siempre, en todo momento. Vamos a disponernos ahora al estudio de la lección correspondiente a este día primero de septiembre. Un título que vamos a tener para la semana es, la obra de la escuela misionera. Vamos a hacerlo, aquí una vez más, con mi esposa María Elena y mi hermana Mayra Dimas. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, pastor. Estamos muy contentos, ya listos para estudiar la palabra de Dios. Buenos días, sean todos bienvenidos ustedes, hermanos, a esta nueva semana de estudio. Como siempre, les insto a que no se pierdan ninguno de estos días, pues vamos a estar muy bendecidos con la palabra de Dios. Y sobre todo, hermanos, a tratar de obedecer, dejar que el Espíritu Santo nos transforme nuestras vidas y poder hacer la voluntad de Dios. Sean todos bienvenidos. Igual, yo también quiero saludarles y buenos días para todos ustedes también. Gracias a Dios porque nos permite una semana más iniciar y todo es por su misericordia, por su bondad y es para darle gracias a Él por todo lo que nos permite y que esta semana también, como fue la pasada, sea de gran bendición para todos. Así que saludos, muchas bendiciones. Mis hermanos y hermanas, vamos a pedir la bendición del Señor para que podamos nosotros comprender el mensaje que Dios nos quiere dar en este estudio de la lección. Hermana Mayra, ¿quiere orar? Claro que sí. Querido Dios y Padre nuestro, Señor, gracias te damos porque una vez más nos has concedido la vida y nos has permitido iniciar una semana. Gracias, gracias porque tú eres tan bueno, porque nos das oportunidades, porque nos das siempre el alimento para que podamos nutrirnos y así tener un buen desarrollo, un buen crecimiento y estar saludables espiritualmente. Gracias por eso, Padre. Ayúdanos en el estudio de hoy y que tú nos enseñes y nos muestres qué tienes el día de hoy para nosotros. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Uno de los desafíos que tiene toda iglesia y en especial las escuelas cristianas es que de ahí salgan misioneros. Prácticamente el concepto de misión se está perdiendo. Son pocos los que quieren dedicarse como misioneros. Todos se preparan para, pues, bueno, tal vez no todos, pero mucha gente se prepara, aún en las instituciones cristianas, para ser alguien en la vida, para tener una mejor calidad de vida, económicamente hablando. Pero cuando se habla de irse como misionero a un determinado lugar, pues, realmente no hay mucha disposición. Y por lo tanto hoy vamos nosotros en esta lección a ver de que el preparar misioneros, eso es algo elemental y necesario en este tiempo en la iglesia. Los jóvenes, ellos, pues, son un material, podríamos decir, que tiene todo el potencial para poder hacer esta labor misionera. Dice el versículo de memoria, que todo aquel joven o adulto, pues, puede hacerlo. ¿Por qué razón, María Elena? Bueno, porque veamos que nos dice el versículo de memoria de esta semana, que se encuentra en Salmos 32.8 y nos dice, Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Así que no tenemos que tenerle temor, hermanos, a hacer este trabajo de misioneros. Mira, a donde tú te hagan el llamado para irte como misionero, el Señor dice que Él te va a enseñar el camino. Bueno, necesitamos que Dios nos despierte a un espíritu misionero, a ir a donde sea que se necesite. Me llenó mucho de alegría escuchar uno de los jóvenes de la iglesia de venimiento. Bueno, yo le digo a la iglesia de venimiento porque siempre lo veo que está entre Houston y Dallas cuando anda por aquí y es Diego, ¿verdad? Me gustó verlo allí en un video diciendo de que él va, pues, por dos semanas como misionero a un país comunista, a Laos. Allá va él a llevar el mensaje de la obra médico misionera. Y qué bonito eso, ese espíritu es el que tiene que tener muchos jóvenes, la disponibilidad de servir a Dios como misioneros. Y no tienes que temer porque aquí dice el versículo de memoria, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y los jóvenes, hermana Mayra, según el don de profecía, tienen ese potencial, ¿verdad? Claro que sí, nos dice aquí en la educación, página 271, con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes bien preparados podrían proveer, cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Claro que sí, qué bendición que tuviéramos ese ejército de jóvenes, ¿verdad? Para poder hacer la obra y que esto se pueda llevar a cabo pronto. Pero aquí habla de bien preparados, o sea, que hay que prepararlos. ¿Qué te parece, María Elena, la decisión que hizo una de las jóvenes nuestras, Karen Reyes, de irse allá a esa escuela que se llama Yuchipay? ¿Qué te parece esa decisión de ella? A mí me parece que ha sido una decisión excelente, porque me gusta el propósito que ella tiene, porque ella dice, yo me he ido a esa escuela, dice ella, porque me quiero preparar especialmente en la palabra de Dios. Como tener un fundamento acerca del asunto de la educación y luego después agarrar una carrera, y eso es bien importante, porque cuando ella, si ella, Dios permite, ella llegue a la universidad, ella no le van a poder mover los cimientos que ella tiene en cuanto a la verdad. Entonces eso es bien importante. Aquí habla de bien preparados, y esa institución, yo no, no, no me vayan, no me pidan información de ellos, porque a veces cuando me pongo a hablar de instituciones, luego me están pidiendo, ¿y cuánto cobran esto y lo otro? Yo solamente sé de instituciones que preparan a la gente, ¿verdad? Y entonces ahí se van varios jóvenes, y esta muchacha de nuestra iglesia se ha ido ahí, y yo sé que es caro, es caro ahí la educación que dan, pero estoy trayendo esto porque dice, nuestros jóvenes bien preparados, dice, con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes bien preparados, podrían proveer, ¿cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir? Hay que preparar a los jóvenes, esta muchacha se ha ido ahí a esa escuela, a prepararse, ¿por qué razón? Porque quiere servir mejor al Señor. Hermanos, aquí nosotros vemos, de que hay que preparar a los jóvenes para proclamar, dice a todo el mundo, el mensaje de un Salvador, que ha de venir pronto. Y decía este muchacho, Diego, en ese video, decía él de que ellos van a promover la obra médico-misionera, pero desde allí ellos van a presentar a Jesucristo, y van también a animar a las personas para que se preparen para su venida. Esta es la de preparar misioneros, la mayor necesidad. ¿Por qué razón, hermana Mayra? Sí, vamos a verlo aquí, en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 32. Libro de Juan, capítulo 12, versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces vemos esa gran necesidad de que los jóvenes puedan hablar de ese, de ese Hijo de Dios que fue levantado en la cruz del Calvario, de Él es que nosotros tenemos que hablar y enseñarle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que esa es la mayor bendición, ese sacrificio que Él hizo, ¿verdad?, por cada uno de nosotros. Como ven, mis hermanos, el tema de la juventud prácticamente vuelve a ser reiterado aquí en la lección para esta semana, y hoy desde el punto de vista de que hay que incentivarlos a que se conviertan en misioneros, porque hay necesidad de levantar a Cristo, hermanos, por todo lo alto. Hay necesidad, hermanos, de que el Señor, pues, la gente lo conozca. Dice, si yo fuera levantado, dice Jesús, a todos atraeré a mí mismo. En que esto, María Elena, según el don profético, pues, va a ayudar al mundo. Cuando nuestros jóvenes como misioneros salgan y levanten a Cristo. Bueno, el libro, La Voz, Su Educación y Uso Correcto, página 356, nos dice que para que el yo se mantenga fuera de vista, Jesucristo debe de ser elevado y exaltado. Entonces, aquí vemos, hermanos, esa mayor necesidad, esa gran necesidad que hay que nuestros hijos comprendan y entiendan el sacrificio de Cristo Jesús, ese sacrificio que el Señor vino a hacer por cada uno de nosotros. Es necesario que ellos lo entiendan, ¿para qué? Para que ellos puedan elevar y exaltar a nuestro Señor Jesús con su carácter, con su forma de ser, con su forma de hablar, con su forma de conducirse y que den buen testimonio. Y luego nos sigue diciendo, en el libro Alza Tus Ojos, página 35. Dice, ensalcen al Cristo del Calvario, elévenlo, de tal forma que el mundo pueda contemplarlo. Hablen de su bondad, canten de su amor y tributenle el agradecimiento de sus corazones. Qué hermoso, hermanos, si nuestros hijos pusieran en práctica eso y nosotros mismos como adultos también. Pero lamentablemente muchas veces nuestros hijos, el mundo los tiene, en vez de alabar al Señor, los tiene cantando cosas que no les va a ayudar en su vida espiritual. Muchas veces también, en vez de hablar de la bondad de Dios, en vez de tributar honra y gloria al Señor, dejan mucho que ver con su mal testimonio, su mal proceder, con su forma de actuar, ¿verdad? Entonces, yo creo que como padres tenemos que ayudarlos, nuestros hijos, y enderezarlos y llevarlos por este camino, y enseñarles y mostrarles ese sacrificio de amor que Jesús hizo por ellos. Cuando ellos entiendan eso, hermanos, yo les aseguro que ellos, va a ser transformado su corazón, y el yo va a ser puesto a un lado, y entonces ellos van a sentir esa necesidad de amar al Señor, de ser transformados, de ir poco a poco estudiando su palabra, cantando himnos. La verdad es que tenemos una gran obra que hacer en nuestros jóvenes. Pero esto de levantar a Cristo, para que la persona sea cambiada, transformada, ¿cómo es que se puede llevar a cabo esa obra, hermana Mayra? Vamos a leer Proverbios, capítulo 23, versículo 12. Aplica tu corazón a la enseñanza, y tus oídos a las palabras de sabiduría. Entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo esta obra? Pues, esa mente de los jóvenes tiene que aplicar toda la enseñanza, todo eso que proviene del Señor, y dice que su oído, me gusta como dice aquí, y tus oídos a las palabras de sabiduría. A veces nuestros jóvenes quieren oír otras cosas que no tienen nada que ver con lo que acabamos de estar viendo, de ensalzar a Cristo, de elevarlo. Oyen cualquier cosa menos del Señor, menos de ese gran sacrificio que Él hizo. Solo buscamos el yo y lo que agrada al oído, pero no lo que Dios quiere, esa necesidad que nuestros jóvenes deberían de tener, y como también cada uno de nosotros, que es por la palabra del Señor. Entonces, podemos ver que aplicando la mente a la enseñanza, y los oídos a las palabras de sabiduría, es como nosotros podríamos levantar a Jesús, en lo alto, para que otros lo conozcan. Allí, hermanos, nosotros miramos que está involucrada la tarea de educar, porque enseñar, pues tiene que ver con la educación. Nosotros queremos levantar a Cristo ante la gente. Si a los jóvenes los preparamos muy bien, y les inducimos a hacer este trabajo de misioneros, ellos, aplicando su corazón a la enseñanza, le enseñarán a otros en qué consiste Cristo y este crucificado, levantado en la cruz. Esta obra es parte de la gran comisión, ¿no es cierto, María Elena? Sí, miren lo que dice el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, es un versículo muy conocido, y nos dice, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando nosotros preparemos a nuestros jóvenes, ellos se van a sentir felices de hacer esta obra, y de llevar a otros al camino de Cristo. Y cuando vean que también ellos están siendo discípulos para otros, y vean que otros se arrepientan y se bauticen, van a estar gozosos, y van a dejar muchas cosas que antes tenían, y que ahora ellos están compenetrados en esta obra, en una nueva obra. ¿El don de profecía, de qué manera, pues nos inspira o nos motiva a que nos involucremos en esta tarea de enseñar, hermana Mayra? Sí, aquí sí, vamos a leer, Revión Herald, 6 de febrero de 1908, debemos educar, y educar a fin de preparar a un pueblo que comprenda el mensaje, y luego pueda darlo al mundo. Así que, pues, esa tarea que tenemos, y de dar a esos jóvenes, de educarlos, y preparar, dice, para que puedan ellos enseñar. Y vemos aquí, con lo que usted decía de este joven, cómo aquí se rompen las barreras, ¿verdad? Cómo aquí, cuando se están bien preparados, bien educados, y tienen ese amor por el Señor, pues, pueden llegar a diferentes lugares, porque está ahí esa necesidad, y ahí se puede aprovechar para llevar el mensaje, y exaltar a Cristo. Por eso dice que ahora, como nunca antes, nosotros necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Así está escrito en mente, carácter y personalidad, tomo uno, página 53. Y esto, entonces, nos hace ver lo necesario que es, que comprendiendo bien lo que es la verdadera ciencia de la educación, pues, por ese enfoque, nosotros induzcamos a la juventud de la iglesia. ¿Qué dice, en cuanto nuevamente a las escuelas, la última nota? El libro Consejo para los Maestros, Padres y Alumnos dice, mientras dure el tiempo, necesitamos escuelas. Y bueno, esta semana, por eso es que vamos a hablar acerca de las escuelas misioneras, de cómo preparar a nuestros jóvenes para que ellos también se involucren en la obra misionera, porque cuando ellos se involucren en la obra misionera, ellos van a sentir felicidad, ellos van a sentir el deseo de aprender más acerca de la palabra para poder compartirlos con otros. Siendo así, entonces, que la necesidad más importante que hay hoy en día es la de preparar misioneros para que, pues, enseñen el Evangelio de Cristo y levanten a Cristo como el único Salvador, siendo entonces, hermanos, que esta es la necesidad de hoy, creo que debemos orar por los jóvenes de nuestra iglesia para pedirle al Señor que los despierte a esta necesidad y que le haya en ellos la disposición de querer decir, es mí aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Vamos a orar por nuestros jóvenes hoy. Siendo que la mayor necesidad, Padre, es la de levantar a Cristo y que puedan mirar en Él al único Salvador de sus vidas, los habitantes del mundo, siendo Señor, de que esa labor, esa tarea se requiere de misioneros, hoy nosotros te rogamos que haya en nuestras iglesias un despertar en la juventud de manera que ellos puedan ponerse a la orden y decir, yo quiero ir, yo quiero hacer, yo quiero servir. Te rogamos, Señor, para que comiencen haciéndolo en sus iglesias locales, comiencen allí mismo, Padre, diciendo, ¿qué puedo hacer aquí? Oh, Señor, te ruego, para que la juventud de las iglesias hoy en día, tu Espíritu Santo, les llame a esta labor de irse o de hacer el trabajo de un misionero, pues es necesario levantar a Cristo ante el mundo para que se salve más gente. Gracias, Señor, te rogamos por los jóvenes para que el diablo no lo gane, sino que el Espíritu Santo lo gane como misionero para Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el claro estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Amén. El juego estudiaré mi lección con fidelidad corazón y fe asistiré cada sábado con emoción y una grata ofenda traeré.